En este vídeo voy a preparar dulce de maicena En Veracruz le llamamos manjar de maicena Lo podemos comer frío o tibio También lo podemos usar para rellenar pan, pastel o empanadas Vamos a ver los ingredientes Ocupamos leche de vaca Maicena, la que viene en caja es blanca y sin sabor Si la prefieres de sabor, viene en sobrecitos Y hay de diferentes sabores Azúcar, vainilla, pasitas y canela Aquí tengo medio litro de leche Voy a separar media taza o 100 mililitros para disolver la maicena La demás la voy a vaciar en una olla que voy a llevar a la estufa Voy a agregar una rajita de canela y 4 cucharadas de azúcar A la media taza de leche que debe de estar fría Voy a agregar 5 cucharadas de maicena o fécula de maíz Estoy usando una cuchara medidora que equivale a una cuchara sopera No la vamos a confundir con la cuchara cafetera que es más pequeña Por si no tienen una cuchara medidora tengan una idea hasta donde van a llenar la cuchara sopera Ya que agregamos las 5 cucharadas de maicena vamos a disolver muy bien Ponemos a hervir la leche Debemos de tener cuidado para que no se vaya a tirar cuando empiece a hervir Ya empezó a hervir pero la vamos a dejar 5 minutos más para que la canela suelte su sabor La cantidad de pasitas es a tu gusto Yo agregué una cucharada y 2 cucharadas de vainilla Aunque ya tenemos disuelta la maicena le vamos a mover porque se asienta Ya que nos aseguramos que está bien disuelta la vamos a agregar a la leche Ahora vamos a comenzar a mover sin parar 6 minutos más o menos La leche se empieza a poner espesa enseguida Si dejamos de mover se puede pegar o quemar Han pasado 6 minutos El dulce de maicena ya está Lo podemos dejar enfriar en la olla donde lo cocimos O vertir en algún molde, tazón o copa Ya no lo vamos a estar moviendo ni debemos de estarle metiendo la cuchara Porque si no no cuaja Lo podemos comer tibio o llevar al refri para que cuaje como gelatina Para hacer de otro sabor es casi lo mismo Aquí tengo medio litro de leche Vamos a separar más o menos 100 mililitros para disolver la maicena El resto lo ponemos en una olla Aquí solo agrego 3 cucharadas de azúcar Una rajita de canela Voy a disolver un sobrecito de maicena completo en la media taza de leche Estoy usando sabor fresa Hay otros sabores como coco, chocolate, vainilla y nuez Un sobrecito por cada medio litro de leche Si vamos a hacer un litro de leche pues usamos dos sobrecitos Disolvemos muy bien y lo mismo Llevamos la leche a la estufa Dejamos que empiece a hervir Y la canela suelte su sabor Podemos poner pasitas y vainilla Nos aseguramos de que la maicena esté bien disuelta Vertimos en la leche que está hirviendo Nos mantenemos moviendo por 6 minutos Y listo Vertimos en los moldes Este manjar estuvo en el refri toda la noche Está bien cuajado No fue necesario engrasar el tazón Se desmolda muy fácil Decoramos con canela y unas pasitas Así es como lo comía cuando era chiquita Aquí tengo de vainilla Fresa y chocolate Canela molida Y ahora lo vamos a probar Está bien frío La textura es como de gelatina Gelatina de leche Pero sabe diferente como a canela Está delicioso Me encanta Mi favorito es el de chocolate Lo podemos comer en el vaso O desmoldar Que es muy fácil La textura es perfecta Gracias por ver este video Espero te haya gustado Si te gustó O te pude ayudar Con alguna idea Por favor dale like Y suscríbete Hasta la próxima